Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas solo olvidarme Hola que tal mi gente, yo soy Charlie Quiñones, cantante original y dueño de la Orquesta de la Fórmula 8 Hoy en este día tan especial quiero dedicarles un feliz cumpleaños y desearles un feliz cumpleaños a Radioscon Online Y agradecerles de paso por sus 16 años de transmisión, vaya excelente, gracias por el apoyo A nuestra música, a la salsa colombiana y a la salsa de todo el mundo Un abrazo fuerte, váyalo, sígalos cumpliendo, feliz, feliz y feliz